Amigos de La Tijera Lucha Libre, el Cerebro Negro, Cerebro Negro Junior, hoy es una noche complicada, no se llevan la victoria, sin embargo han aceptado ese reto por los campeonatos de parejas de IWRG, saben a la gente que tienen enfrente y seguramente será un luchón, eso no podemos negarlo. Así es, mira, yo conozco al Dr. Cerebro de años, a su hijo no tanto, pero Dr. Cerebro, tú sí conoces a tu discípulo, al Cerebro Negro Junior, si no conoces a mí, ese reto está aceptado. Este 6 de agosto en Caravana de Campeones vamos a disputar nuestro campeonato de parejas de la IWRG, nosotros sí nos vamos a preparar, pienso que ustedes deben de hacer lo mismo, porque esa noche nosotros vamos a imponer las reglas. A imponer las reglas, agarrar la experiencia del Dr. Cerebro y obviamente no dejarás dar un solo paso al Dr. Cerebro Negro Junior. Sí, yo creo que, no sé, no sé qué pensó Dr. Cerebro al quererse nos voltear, pero mira, le voy a demostrar en esta Caravana de Campeones por qué somos los inteletos, por qué la sana y la rudeza nos une, soy su alumno del Dr. Cerebro, así que ya lo conozco, lo conozco muy bien, ya lo demostré en un jueves, en un examen, en la arena de Naucalpan, le demostré que me puedo poner tú por todas las llaves, tú por toda la efectividad, tú por todo en vuelos, en lo que él quiera. Yo soy luchador completamente preparado, soy luchador íntegro, que le puedo demostrar arriba del ring, por qué los intelectos somos los que ponemos las reglas, y en esta Caravana de Campeones se van a ver esos campeonatos nuevamente en este sitio. ¿Puede ser esta una ventaja el conocerse tanto, o también puede ser una desventaja, porque al final también se conocen y lo conocen a la perfección? Mira, cada batalla es algo diferente, nosotros decimos que lo conocemos al 100, pero tal vez él pueda tener un A sobre la manga, así que nosotros tal vez nos vamos a preparar y tengamos ese A sobre la manga para llevarnos ese triunfo y poder seguir reinando al Campeonato de Parejas de la IWR. A los dos, como siempre, muchísimas gracias.